¡Me huela! ¡Quemao! ¿Eres de esos que tiran la cáscara de la piña a la basura? ¿Crees que no vale para nada? ¡Nunca más! ¡Hola mozos y mozas! Hoy os traigo un vídeo cortito, muy interesante, para que ya nunca desperdicéis la cáscara de la piña y hagáis una bebida bien rica y sanísima, con un montón de movidas buenas para el organismo. Necesitaremos cáscara de piña. También vale el tronco y las partes duras que tiene. Agua. Y opcional azúcar o panela. Las cantidades de todo os las dejo abajo en la descripción. Se hace muy fácil. Primero tenéis que lavar muy bien la parte externa de la cáscara, para que no quede ninguna impureza. Frotando un poquito. Una vez limpia, la ponemos en el agua fría y calentamos a fuego medio. ¿Y por qué en agua fría en vez de agua caliente? Pues porque durante el proceso de calentado se extraen más nutrientes al líquido. Al ir cogiendo temperatura poco a poco, las fibras de la cáscara de la piña se van distendiendo, o como leche se diga, y van soltando todas las vitaminas y minerales a nuestro jugo. Después de varias pruebas, he dado con una proporción que está muy bien. Por cada 325 gramos de cáscara y tronco, le he puesto aproximadamente litro y medio de agua. Vosotros podéis variar la cantidad y hacerlo más intenso o menos. Pero si queréis ir a lo seguro, esta proporción funciona. Contamos media hora desde que empieza a hervir y después lo retiramos del fuego. Si queréis poner endulzante, es el momento de añadírselo. Movemos un poco y lo dejamos reposar a temperatura ambiente durante una hora. No sé si se ve muy bien en el vídeo, porque esto lo grabé medio a oscuras, pero cuando va pasando el tiempo de reposo, coge un color muy bonito. Después de la espera, quitamos la cáscara y lo colamos. Y ya tenemos nuestro agua de cáscara de piña lista para tomar. Eso sí, está aún más buena si la refrigeramos antes o le ponemos un poco de hielo. Tiene muchas propiedades nutricionales. Es diurética, tiene fibra, un montón de vitaminas y minerales y muy pocas calorías. Lo que la convierte en un refresco estupendo. Es bastante sorprendente, porque parece que no va a tener sabor. Que dices, a ver a qué vas a ver un cacho de cáscara de piña. Y tiene casi más potencia que el propio zumo de piña de pulpa. Que por cierto, por si no lo habéis visto, os dejo el enlace de cómo hacer zumo de piña natural con la pulpa, abajo en la descripción y al final del vídeo. Esta receta se la dedico a una amiga de la familia, que se llama Caridad, que vive en Cuba en La Habana. Ella fue la que me contó cómo hacerlo, así que muchas gracias Caridad. Bueno, y ahora os dejo que voy a beberme un vaso de agua de piña. Que estoy falto de vitaminas. ¿Te ha gustado este vídeo de agua de piña aprovechando la cáscara y no tirándola a la basura? Dale a me gusta, suscríbete dándole a la campanita si aún no lo has hecho y déjame un comentario para saber qué te ha parecido. Nos vemos en el siguiente vídeo mozos y mozas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!